No importa lo extensa que sea la cola, ni el tiempo que haya que esperar en ella, para muchos tener en sus manos el programa de feria desde el primer día es ya una tradición. Todos los años, todos. Es una tradición de cuando vaya a la feria, pues venir a por el programa. Algunos coleccionan los programas, los guardan con cariño para tener un bonito recuerdo de ferias pasadas. Voy cogiendo uno de cada año y luego los voy guardando, y así tengo uno de hace diez años y los voy guardando todos y así, por lo menos me acuerdo de las ferias pasadas. Me gusta verlo, que a lo mejor digo, bueno, voy a ver el año tal, a ver cómo fue esto, la corrida, fue esto, la corrida, fue la otra, y todas las cosas. Y así me detengo un poco en ver las cosas. Los que seguro guardarán un buen recuerdo de esta feria serán los manchegos de honor, que han practicado en el que será su nuevo cargo participando en el reparto. Es una feria totalmente distinta, con mucha ilusión y con muchas ganas de que empiece ya, la verdad. Serán diez días de fiesta y muchos necesitan este programa para poder planificarlos bien. Echarles un vistazo para planificar la feria y repartirlo a la familia para que venga la familia de fuera. A ver si vemos algo y cuando venga feria ver lo que hacemos. Y es que la programación es cada año más completa. Una programación de muchísima calidad y donde vamos a garantizar una vez más y una feria más, que sea una feria segura y que sea una feria muy limpia. Actividades para todos los públicos. Por eso no es suficiente con un solo programa. Hay que coger varios para compartirlos con la familia. El otro va con mi hija. Y se también va con mi mujer y con mi hija. Y tengo tres hijas. Así que fíjate, no me quedo sin ninguno. Desde el consistorio lo han tenido en cuenta y por ello se han imprimido una buena cantidad de copias. Vamos a repartir 90.000 programas. 90.000 programas de feria en tres distintos puntos de encuentro de toda la ciudad de Albacete. Y es que este año como novedad los programas se pueden adquirir también en la Plaza de Carretas y en el Parque de Abelardo Sánchez de la ciudad.